El Observatorio de Fenómenos Naturales informa que en las próximas horas habrá posibilidades de lluvia, de ligeras a moderadas, en el territorio nacional. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy jueves, primero de diciembre del año 2022. Ha terminado la temporada de huracanes del año 2022 en el Caribe, como también en el Atlántico y Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes también nos está indicando que no tenemos formaciones ciclónicas para en los próximos cinco días, siempre en nuestro territorio de Centroamérica. Temperaturas mínimas al amanecer en la zona del Pacífico 21-24, máximas temperaturas de 25-32, región central 18-23 como mínima, 24-27 como máxima, triángulo minero mínima de 19-22 y máxima de 25-29, mientras que en el Caribe tenemos temperaturas mínimas de 24-25 y máxima de 25-29 grados Celsius respectivamente. La ráfaga de viento esperada para el Pacífico 28-59, región central 44-63, triángulo minero hacia el sur 36-44 y Caribe de 35-39 kilómetros por hora respectivamente, mientras que mantenemos siempre la formación de este anticiclón marítimo, que es lo que está generando sobre el territorio nacional algunas condensaciones entre las bajas y altas presiones, creando condiciones de algunas posibles lluvias ligeras, mientras que un frente frío número 12 sigue su desplazamiento Golfo de México hacia el noreste de la Florida. Día de hoy jueves se localiza pues el frente frío número 12 circulando sobre la Florida y las corrientes de Monzón siguen circulando más hacia el sur entre Panamá y las zonas de Colombia. Las posibilidades de lluvias este jueves, llovinas y lluvias ligeras en las zonas de Bilgui hacia las zonas de Bluefield, la parte de Puerto Morrito, Río Blanco, Triángulo Minero y Ciuna mantendrán algo parcialmente soleado y nublado. Estelín, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega y Managua mantendrán totalmente soleado y nublado en algunas ocasiones, mientras que en las zonas de Managua hacia arriba parcialmente nublado con algunas posibles llovinas ligeras y aisladas. Para el día viernes mantenemos condiciones de lluvias en las zonas del Caribe Norte, región Caribe Central, llovinas y chubascos entre las zonas de San Juan de Nicaragua hacia Chontales, como también Río Blanco y las zonas de Jalapa, mientras que en las zonas de Estelín y León mantendrán algunas llovinas ligeras aisladas y Managua hacia arriba parcialmente soleado y nublado. Para el día sábado mantenemos siempre condiciones de algunas llovinas y lluvias ligeras entre las zonas de Bilgui hacia Ciuna, de Caraguala hacia Bluefield, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana y llovinas entre las zonas de San Juan de Nicaragua, Puerto Morrito, la zona de Chontales, la zona de Río Blanco y la parte del Cuá hacia Ginotega y Matagalpa. Mientras que en Estelí, Jalapa y Nueva Madrid, Nueva Segovia, algunas llovinas ligeras aisladas y de Estelí hacia el noroccidente parcialmente soleado a medio nublado y Managua también condiciones similares de soleado a medio nublado durante el transcurso de este día viernes. Estas han sido las condiciones climáticas para este jueves 1 de diciembre del año 2022. Desde el Observatorio de Fenómeros Naturales ofena, les habla Agustín Moreira. Para Noticias 12, Gloria Campos.